Corre, corre, camioncito, camioncito rojo y blanco Cuidadito, pa' chocarte, cuidadito con voltearte a la bajada del santuario por las rutas de un pamalca Cuidadito, pa' chocarte, cuidadito con voltearte a la bajada de un pamalca por las rutas del santuario Cuidadito He llegado, he llegado He llegado a la casa que he deseado He llegado, no he llegado a la casa que he deseado Bailaremos, gozaremos, al compás y a ir desde el centro Bailaremos, gozaremos, al compás y a ir desde el centro Dame chicha, dame trago No me digas, manan cancho Dame chicha, dame trago No me digas, manan cancho Al quien canta y al quien toca Tásale se le seca la garganta A quien canta y al quien toca Tásale se le seca la garganta Señora vecina Señora vecina, te haré una pregunta Señora vecina, te haré una pregunta A ver si le has visto al señor Santiago A ver si le has visto al señor Santiago Si estuvo pasando el señor Santiago Si estuvo pasando el señor Santiago Con sombrero negro y caballo blanco Con sombrero negro y caballo blanco Con sombrero negro y caballo blanco Con sombrero Señora y caballo blanco Gracias por ver el video.